Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y si Chivas vende a Alexis Vega, Toluca recibirá porcentaje de la venta. Francisco Zuinaga, presidente de los Diablos Rojos, comentó que Toluca se vería beneficiado en caso de que Chivas quisiera vender la carta de Alexis Vega, quien pudiera salir de la institución luego del escándalo de indisciplina que afectó al rebaño hace unos días. Es un porcentaje independiente de donde sea la venta, Europa y también en el fútbol mexicano, dijo Zuinaga, aunque descartó un posible regreso del delantero por ahora. No es un tema que hemos planeado, no es la ventana. Hoy tenemos un plantel muy completo y habrá que ver al final del torneo cómo se mueve esto. Durante la presentación de la alianza con New Era como partner de las gorras oficiales del equipo, el directivo también descartó que exista un ultimátum para el técnico Ignacio Ambriz para que consiga el título en liga en esa apertura 2023. La presión es para todos siempre y sabemos a lo que tenemos que aspirar. Yo nunca hablo de ultimátum. Lo que el mismo Nacho ha expresado es que hay un compromiso. El torneo es complicado en la liquilla. Pueden pasar muchas cosas. Hay que caminar paso a paso antes de ver el fin y obsesionarse en el camino. Hay que trabajar todos los días para lograr el objetivo. El título es un objetivo que en algunos momentos se vuelve una obsesión que quita el sueño, pero por supuesto que es un objetivo que hay que trabajarlo. La directiva espera que los Diablos Rojos clasifiquen directo a la liguilla entre los primeros lugares de la clasificación para poder asegurar los juegos en el estadio Nemesio 10. Es la idea que califique directo y tenemos con qué. El cierre del campeonato tiene sus retos y algunas visitas. No hay partido fácil, pero muy bien el equipo. Tengo el deseo y la intención de que el equipo cierre de la mejor manera para que llegue a la liguilla. Por otro lado, ¿por qué Maxi Araujo juega de lateral? Esto respondió el director técnico del Toluca Nacho Ambrís. Una duda recurrente entre los accionados del Toluca es por qué el técnico Ignacio Nacho Ambrís no coloca al seleccionado uruguayo Maximiliano Araujo como volante. El técnico Escarlata lo explicó en el conversatorio Diablo con el Fantasma Suárez y Juan Carlos Cartagena del martes pasado. Es el carrilero perfecto que tiene uno contra uno. Ambrís reconoció que se puede adaptar tanto de lateral como de volante, posición en la que suele jugar con Marcelo Bielsa en la selección, pero justificó su decisión. No es lo mismo que reciba la pelota de espaldas jugando de volante que cuando viene con una pelota controlada, dijo Nacho Ambrís. La afición le ha recriminado el no jugar más cercano a la portería rival. Ya por último, Nicolas Lacarmont ve como una final el juego contra Toluca, pues tras la conclusión de la actividad de la fecha FIFA, los Esmeraldas de León siguen afinando los detalles de cara al regreso del torneo Apertura 2023 de la Liga MX, recibiendo la visita de los Blos Rojos del Toluca. Con la mira puesta en la jornada 13, el entrenador Nicolas Lacarmont afirmó en conferencia de prensa que el juego ante los mexiquenses es de suma importancia para sus aspiraciones de avanzar a la fase final, por lo que es la primera final para la fiera rumbo al cierre del rol regular. Para nosotros es una primera final, por todo lo que representa en términos de puntos y el cierre rumbo a la fase final, queremos conseguir el objetivo de la liguilla. Estoy muy conforme. Se trabajó muy bien en la respuesta y semblante del equipo, expresó. Además, el técnico argentino reconoció la peligrosidad del rival que tendrán los Esmeraldas de León al enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca. Sabemos que los equipos de Nacho combinan muy bien, tienen una gran propuesta en términos de tenencia de la pelota y en eso apuntalará el partido. Siempre intentan ser protagonistas a través del dominio y al ser de los planteles con mayor inversión, estamos encomendados a terminar muy bien la fase regular. Por eso este partido es tan importante porque se plantean en el mismo objetivo de ser campeones. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.